Saludos, amantes de los videojuegos retro, y bienvenidos a nuestra reseña especial de Fantis para Spectrum. Hoy nos sumergiremos en la nostalgia de este clásico juego arcade desarrollado por Dynamic Software en 1987. Prepárense para un viaje emocionante a través de la galaxia mientras exploramos cada detalle de esta legendaria aventura. Desde su emocionante trama hasta su cautivadora jugabilidad, analizaremos todo lo que hace que Fantis sea una experiencia inolvidable. Así que acompáñenos mientras nos adentramos en el mundo de la comandante Selena y su misión en el planeta Fantis. Fantis, desarrollado por Dynamic Software en 1987, es un verdadero ícono de la era dorada de los videojuegos arcade. En esta emocionante aventura, los jugadores asumen en el papel de la valiente comandante Selena, cuya misión es rescatar a su compañero, prisionero en la luna 4 del enigmático planeta Fantis. La trama, aunque simple en su premisa, desata una cascada de desafíos y peligros que mantienen a los jugadores al borde de sus asientos en cada momento. Fases de la aventura. La aventura se divide en dos partes distintas, cada una con su propio conjunto de desafíos únicos y emocionantes. En la primera parte, los jugadores se encuentran en el espacio abierto, pilotando una nave espacial, mientras esquivan asteroide y naves enemigas. La adrenalina se dispara a medida que los jugadores navegan hábilmente a través del campo de asteroides y enfrentan las embestidas de los adversarios. Una vez en la superficie de Fantis, la intensidad aumenta. Además de los enfrentamientos con naves enemigas, los jugadores deben sortear meteoritos y bolas de magma, lo que añade una capa adicional de desafío y urgencia a la misión. La gruta del planeta presenta un ambiente claustrofóbico y lleno de peligros, donde los jugadores deben despejar el camino enfrentándose a criaturas hostiles antes de encontrar un lugar seguro para aterrizar. La segunda parte de la aventura pone a los jugadores en control directo de Selena, quien, desarmada al principio, debe valerse de su ingenio y habilidades para avanzar por los diversos escenarios del planeta en busca de su compañero. Con la ayuda de un pelotrón rebelde, los jugadores pueden enfrentar a los enemigos y abrirse paso a través de la base alienígena, el bosque subterráneo, el lago interior, la gruta en helicóptero, el mar de lava y la zona de desprendimientos rocosos. Legado y relevancia. Fantis se destaca como un título emblemático de su época, siendo clasificado en las categorías de juegos arcade y acción. Su trama emocionante y sus desafíos bien diseñados lo convierten en un juego inolvidable para los aficionados a los videojuegos retro. La combinación de jugabilidad sólida, gráficos cautivadores y una banda sonora envolvente le ha otorgado a Fantis un lugar especial en el corazón de los jugadores de todas las generaciones. Y así llegamos al final de nuestra reseña de Fantis para Spectrum. Esperamos que hayan disfrutado tanto como nosotros al explorar este clásico juego arcade. No olviden dejarnos sus comentarios y opiniones sobre Fantis en la sección de abajo. ¿Qué recuerdos tienen de este legendario título? Nos encantaría escucharlos. Si les gustó este contenido, no duden en darle like y suscribirse para más reseñas de juegos retro. Hasta la próxima aventura, gamers. Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.